Voy a contar qué es lo que deben hacer y no deben hacer los tiradores en los campos cuando entran a tirar. Bueno pues siempre saludar al juez lo primero, seguir el orden, el silencio y luego pues por ejemplo tienen una marca a 25 centímetros de la línea del hombro, no pueden subir la escopeta por encima de esa marca antes de ver el plato. Siempre cuando se ve el plato se puede subir y entonces disparamos. Tienen que llevar sobre todo protección auditiva y protección ocular. Esto es obligatorio en todos los campos. ¡Suscríbete al canal!